Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Lufinumi y hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso va a ser Akumonomi creadas por fans número 9. Ya sabéis en qué consiste este tipo de vídeos porque os encantan, la verdad, siempre dejéis muchísimos likes y muchos comentarios y creo que eso es lo que nos demuestra a los creadores que os gusta un tipo de contenido, que siempre estéis, pues yo que sé, haciendo interacciones, comentarios, que dejéis un like y todo eso y que dejéis un montón de frutas creadas por vosotros para crear para la comunidad más Akumonomi. Yo en este vídeo pues lo que hago es comentar algunas de vuestras creaciones, comento si creo que en mi opinión serían posibles en el mundo de One Piece, qué personaje me gustaría que lo tuviese, si un villano, el prota, un aliado, yo que sé, y si creo que son buenas o malas y bueno, eso también lo vais dejando vosotros en comentarios. Dos cositas antes de empezar, la primera, dejad todos un buen like para apoyar esta sección, ya sé que siempre dejáis todos un like para apoyarla, pero tenéis que hacerlo de nuevo para que yo sepa que de verdad queréis más vídeos de este tipo y lo segundo, echar un vistazo durante, yo que sé, 5 minutos o lo que os apetezca a las frutas de los demás en comentarios, mientras que ponéis la vuestra, leer unas cuantas frutas de los demás y dejad un like en las frutas que os parezcan más interesantes, así yo puedo elegir en los vídeos las Akumonomi con más likes, es decir, las que vosotros habéis dejado un like en ellas y queréis que aparezcan en los vídeos para que todos los demás las vean. Así que nada, nada más dicho esto, vamos a comenzar ya con Akumonomi creadas por fans número 9, pero antes un saludo para MarcoGuty12 que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Ya sabéis que hay muchísima competencia, que sois demasiado rápidos a la hora de comentar, he subido el vídeo y en un minuto ya hay 150 comentarios, así que ya sabéis intentar comentar los primeros y para eso lo mejor es estar suscrito y activar la campanita para llegar el primero y comentar. Y ahora sí que sí, comencemos. Y vamos con la primera Akumonomi que es de Michael Paez y es fruta absorción absorción no mi, tipo paramecia. Le da la capacidad al usuario de absorber y manipular cualquier material o elemento, pero solo uno por cada mano y luego convertirse en ese material. Si absorbe fuego, por ejemplo, con la mano derecha, la parte derecha del cuerpo se convertirá en fuego y así con izquierda también. También podría ser logia si absorbe una habilidad logia. Despertar. Poder combinar los dos materiales o elementos absorbidos y hacer su cuerpo del nuevo material. Por ejemplo, absorbe madera de un árbol con una mano y con la otra fuego, las combina y se vuelve un hombre de ceniza. Pues Nakama ha elegido esta Akumonomi, aparte porque tiene bastantes likes, porque me parece muy muy interesante la verdad, me parece esa Akumonomi que deja mucho a la imaginación, que es un poder que no parece que esté tan roto, porque no tiene por qué estar roto. Puedes absorber cosas que te sirvan más en el momento o menos, o que te salga bien o mal la combinación, pero sí que depende mucho del ingenio del usuario, sí que depende de que pueda combinar dos elementos, de lo que tenga a mano para combinar, de si ha utilizado ya o ha absorbido con la derecha un elemento y tiene que tirar con él todo el día o lo que sea, no sé los límites de la fruta, pero me parece muy interesante la verdad. Ya sabéis que luego le pongo nota del 1 al 10, pero me parece una Akumonomi muy muy interesante, no necesariamente rota. Muy interesante eso de poder combinar materiales o elementos como el fuego, como has dicho tú, madera, imagino que también podrá coger metal o lo que sea, y eso del despertar de combinarlos en su cuerpo mola mucho. A mí personalmente me ha recordado a Todoroki, mitad hielo mitad fuego, pues que este hombre podría hacer lo mismo, el usuario de esta fruta. Me ha gustado mucho esta fruta Michael Paez, así que muchísimas gracias por comentar, no sé la nota que te dejarán los nakamas en comentarios, pero a mí me ha encantado y le voy a poner un 9 sobre 10. Tal y como digo, me parece muy divertida la fruta, muy ingeniosa y no necesariamente rota. Porque puedes absorber cosas que te sirvan en el momento de tu entorno y que luego no sirvan para tanto, pero quién sabe. De verla en One Piece lo veo difícil, pero bueno, una Akumonomi que como concepto me ha gustado mucho. Y nada, un saludo Michael Paez. Y vamos con la Akumonomi de Daniel FG17 y es la Houshi Houshi no Mi, tipo paramecia. Permite generar y controlar resina, pudiendo aprisionar a las personas o incluso solidificar la resina para crear cuchillas y armaduras de ámbar. Además, podría pegarte a las paredes o pegar a tus enemigos, pues la resina es bastante pegajosa. Por último, el consumidor podría envolverse en un capullo de resina y meterse dentro como forma de defensa en situaciones desesperadas. Dentro de este capullo la mayoría de sus funciones vitales se detendría, pero él no moriría y quedaría consciente de lo que pasa afuera. Por cierto, al principio no sabía si hacer la logia o paramecia, por lo que pedía ayuda a un amigo y este me dijo que mejor fuese paramecia. A ver, yo también creo que es paramecia Nakama, me gusta mucho la idea que has tenido. Creo que es de estas típicas paramecia, pues de las que hay muchas en One Piece, tipo yo que sé, como la Gomu Gomu podría ser de este tipo, por así decirlo. De un material y ya está, pero siendo paramecia. La de rocas de pica, por ejemplo, o la de Mr. 3 con la vela, bueno, con la cera mejor dicho. Entonces yo creo que es de ese tipo, pero claro, utilizando las propiedades de la resina. De alguna forma la Gomu Gomu tendría que estar relacionada con las plantas, ¿no? Porque son los árboles y todo esto los que crean la resina. Siendo esta una secreción orgánica que producen muchas plantas. Y un recubrimiento natural de defensa contra insectos u organismos patógenos. Lo sabíamos todos, claro. No lo estoy leyendo. Así que bueno, me parece interesante, sobre todo lo que has dicho eso de que, yo que sé, sirva para hacer sustancia pegajosa de esta de resina para protegerte, pegar cosas, aprisionar a los enemigos con la resina, como por ejemplo un poquito como la Beta Beta no Mi o Beto Beto no Mi, no recuerdo el nombre ahora de Treble. Pero vamos, me parece una Gomu no Mi que por poder podría aparecer en el mundo de One Piece, como otros muchos materiales que han aparecido y he nombrado antes. Lo de las cuchillas de resina o armaduras de ámbar así me chocó un poco más. Creo que estaría más guay que solo utilizase los materiales para pelear, pues eso, como Mr. 3, como Pika, como Luffy con sus materiales, sin necesidad de crear armas. Es mi opinión, a lo mejor a ti te gusta más así, obviamente, y por eso lo has escrito. Y bueno, lo que has dicho del sistema de defensa de imbuirse en resina y todo eso, formar un capullo, pues bueno, también está interesante y también suena creíble. Ya que como he leído de Wikipedia, pues esto sirve para protegerse de insectos y todo eso, así que bueno. Me gusta mucho el concepto, no tanto como el anterior, que sonaba más magnífico, pero este creo que es más posible en el mundo de One Piece, la verdad. Así que yo creo que lo voy a dejar en un 8 Nakama, un 8 sobre 10, y nada, un saludo DanielFG17 y muchas gracias por comentar. La siguiente fruta es que debes suscribirte, Nakama. Si has llegado hasta aquí, deberías de suscribirte, porque más del 50% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Y eso es una pena, Nakama, si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, al menos suscríbete, y si luego pues no te hago gracia o ya te aburres de mí, te puedes de suscribir sin ningún tipo de compromiso. Así que por favor, suscríbete y vamos a por los 100.000. Vamos con Señor Espinaco, que ha dejado tres a Kumonomi, y en este caso he elegido dos que más me han gustado de las tres. Para no abusar tampoco, he elegido de las dos que más me han gustado, y la primera sería la Yushi Yushi no Mi. Significado. Yushi viene de la palabra Yushi Bunretsu, si no, que en español significa mitosis. Es tipo paramecia y el poder es, como he dicho, esta fruta se basa en la mitosis que algunos seres vivos, unicelulares, realizan. Para el que no sepa en qué consiste la mitosis, esta es la división celular propiamente dicha, cuando una célula madre produce dos células hijas, idénticas entre sí y con la misma información genética que la célula madre, pero en el proceso perdiendo cada una parte de su masa original. El usuario de esta fruta puede crear clones de su propio cuerpo por su propia voluntad, o verse forzada a crearlos al ser cortado, aunque sería inmune al corte. Estos clones serían proporcionales a la masa origen de donde provenga. Que te cortan un brazo, pierdes masa, peso y fuerza, pero de tu brazo se genera un clon tuyo con el tamaño, la masa, el peso y fuerza proporcionales que has perdido. Estos, llegado a cierto punto, tendrán a regruparse y fusionarse de nuevo para formar de nuevo a un único individuo. Debilidad. Generar más clones hace que estos sean proporcionalmente más pequeños y débiles que la anterior de donde provenían. Vencerlos solo requiere atacar con fuerza bruta a todos los clones a la vez lo suficientemente fuerte para ser derrotado. Eso me recuerda a Cell de Dragon Ball. O al monstruo Buu, claro. Ventaja. Una fruta interesante para ver contra espadachines. Puede hacerse tan pequeño que lo lleve el viento y se puede colar en cualquier lado. Esta fruta puede imaginarse como algo similar a los clones de Naruto, solo que cuanto más se divide, más pequeños. Eso te iba a decir, porque los de Naruto no se hacen más pequeños, claro. Despertar puede dividirse a nivel atómico, haciendo que el enemigo simplemente sean las propias partículas de materia que hay a su alrededor, haciendo casi imposible la tarea de derrotarlo. Me parece muy interesante, no sé si hacía falta relacionarlo tan estrechamente con la mitosis, o sea, está guay que lo expliques y que tengo significado biológico y todo eso, lo que hacen los organismos unicelulares y todo eso, está guay que lo expliques, en plan el tema de biología y todo eso, pero creo que a lo mejor no era necesario, que con decir que era como una baba o algo así, como el Zack del LOL o algo de eso, como una sustancia como Flabber, ¿sabes? O como eso, simplemente con los ataques se va dividiendo y eso, creando clones, por así decirlo, de menor tamaño, pues con eso bastaba, pero bueno, tú has querido introducir el concepto de la mitosis. No pasa nada, lo único que por echar algo en cara, en One Piece tendría más sentido que el usuario se separe porque sí, porque ha recibido daño, más que por explicar la mitosis. O sea, tú lo has creado para que nos divirtamos todos, obviamente. Pero para lo que sería en la serie, Oda no creo que se pusiese a investigar o a introducir un tema así de complejo, entre comillas, haría una comunomí mucho más simple, fuego, hielo, esto es goma, esto es piedra, esto es cera de vela. Entonces imagino que esto de la mitosis es, entre muchas comillas, complejo como para explicarlo como una fruta en la serie. Por eso te digo que a lo mejor sería más sencillo sintetizarlo en que cada vez que un usuario recibe un golpe, pues simplemente se separa y ya está, y se va haciendo más pequeño. Pero bueno, esto acumula a mí, tú has elegido como sea, yo simplemente doy mi opinión. Me parece muy interesante, ahora vamos con tu segunda comunomí, esta la voy a dejar en un 8. Creo que es posible en One Piece, tal y como te he dicho, pero de la forma que te he contado, sin la mitosis. Lo que yo creo creíble, vamos. Y vamos con la otra. Que sería la Nezunezunomi, que viene de la palabra Nezumitori, que significa ratonera, tipo paramecia. Poder, como su nombre indica esta fruta, está basada en las trampas para ratones. Las trampas para ratones ofrecen un cebo apetitoso que los roedores quieren, normalmente queso u otro alimento. Y cuanto más cerca están del queso que añoran, la trampa se activa dejando al iluso roedor atrapado en su codicia. Esta fruta permite a su usuario crear trampas basadas en ese concepto, creando un espacio similar a una room de law. En esta el usuario puede crear alucinaciones jugando con la mente de aquel desafortunado que entre, indagando en sus gustos, sueños y ambiciones. Imagina crear una sexy espada china con carne entre los pechos. Me sé de tres que se quedarían atrapadísimos al caer en la trampa e interactuar con estos seres imaginarios. Así que harías atrapado en una bola de cristal muy duro. ¿Debilidad? Todo lo que ocurra dentro de la jaula es demasiado idílico. Todo tiene un aura de sueño perfecto. Si conoces la fruta es fácil evitar las alucinaciones con un poco de determinación. A veces la propia fruta puede jugarle malas pasadas al usuario, ya que si la usa en exceso se puede volver en su contra, entrando en locura. Ventaja es una fruta idónea para personajes débiles pero astutos, que sepan usarla para atrapar personas más poderosas que él. También puede esconderse dentro de sus alucinaciones como un elemento que pase por alto, un árbol, una piedra o cualquier alucinación que desee. Imagino que para defenderse, ¿no? Y para que no sea fácil salir de esa ilusión. Y despertar puede traer a la vida a un ser vivo que ya falleció, esto obviamente dentro de su propia imaginación irreal. Imagina que aparece Kuina o Ace hablando con Luffy o Zoro, pues en el sentido ese de engañarles, ¿no? De ratonera. Me parece muy interesante Nakama, me parece que el concepto está genial, eso de jugar con la mente y tal. Tal y como has dicho tú, yo sí que la veo en un personaje, que sea de los villanos por así decirlo. Pero en uno de la tripulación enemiga, que fuese más débil, pero como has dicho tú, más astuto, que le guste jugar con sus enemigos y tal, y que tengo que utilizar esto como recurso porque más débil. La veo muy guay, me imagino eso. Gente cayendo en esa trampa, con ilusiones y tal, para poder ser atacados, personajes más fuertes cayendo en trampas, y que si alguna vez saben el truco, pues ya pueden salirse esa alucinación, tal y como has dicho tú. Me gusta mucho esta Komo no Mi, creo que la voy a dejar en un 8 también, pero eso no quita que sea muy interesante Nakama y muchas gracias por escribirlas a Komo no Mi. Un saludo. Y vamos con la Komo no Mi de Datgui, y es Jijotai no Mi, estado-estado, tipo paramecia especial. Habilidad, cambiar el estado de la materia de tu cuerpo de manera que puedas volar en estado gaseoso, esquivar en estado líquido y golpear en estado sólido. También con un buen manejo podrías ocupar al mismo tiempo los tres estados. Despertar, manejar el cuarto estado de la materia que es el plasma y no la riego más porque estaría muy rota. Bueno, eso está bien admitirlo. Debilidades, serían de acuerdo a la física, así que los combates podrían ser muy creativos. Por cierto, imaginen que un gigante la consuma y lo veamos como un humano del tamaño normal, pero alrededor de él siempre tenga gas que sea el resto de su cuerpo pero en otro estado. Si te digo la verdad, lo que más me ha gustado de la Komo no Mi, aparte del concepto, es ese ejemplo que has puesto, eso del final de gigante que está escondiendo todo su cuerpo haciéndolo gas, mientras él se ve pequeño y todo eso, me ha molado mucho ese ejemplo tuyo. La Komo no Mi me encanta, creo que podría ser bastante rota. Un concepto, algo complejo entre comillas, fácil de explicar en la serie, sería fácil de explicar en One Piece pero algo complejo entre comillas. No sé si se atreverían en One Piece a mostrar algo así de venga, ahora va cambiando, fluyendo porque es líquido, ahora es gaseoso y se mueve más rápido y puede esquivar más, en estado sólido a lo mejor es más defensivo, no sé. Todas las Komo no Mi que tienen que ver con algo de la física y todo eso creo que son más complejas como para ponerlas en la serie. Sin embargo, eso no quita que sea muy creativa, a mí me ha molado mucho y creo que también lo vamos a dejar en un 8, pero me ha molado mucho y también tu ejemplo. Así que nada, un saludo, that guy. Y vamos con la Komo no Mi de Elra más doradas y sería Carito Carito no Mi modelo Death, significado personificación de la muerte, la parca. Zoan mitológica. Permite transformarse en la personificación de la muerte mejor conocida como parca de la mitología romana. En su forma híbrida, el usuario tomaría una apariencia esquelética como si estuviera desnutrido adquiriendo la habilidad de invocar dos guadañas pequeñas, que podría usar para ataques cuerpo a cuerpo o lanzarlas. Al ser lanzadas se desvanecerían y podría crear otras, sin exceder el límite que tiene. En su forma completa se convertiría en un esqueleto con una capa con capucha. La guadaña que invoca se volvería más grande y tendría un aura de oscuridad, como la aura de la Yami Yami no Mi, adquiriendo la capacidad de dañar el alma del enemigo con sus cortes e incluso matándolo si se daña mucho su alma también. El usuario conseguiría inmortalidad mientras esté en esta fase. Debilidad, además de las debilidades comunes de las Akumu no Mi, como el Kairoseki y el agua, posee la debilidad de que el uso prolongado en la fase completa puede causar daños al usuario e incluso si se usa por demasiado tiempo, causando la muerte al usuario. Bueno, Nakama, una Akumu no Mi con un concepto bastante oscuro, la muerte, la parca y todo eso, una zona mitológica como tú dices que podría ser. Me mola muchísimo. A lo mejor puede ser una Ito Ito no Mi basándose en un humano, en el ser humano, en el ser humano que sea la parca, pero no tiene por qué, no sé si la parca no sé qué es, si es un muerto, no sé si es un hombre que murió y representa la muerte, bueno, realmente no sé lo que es, pero bueno, es una Akumu no Mi bastante oscura, entre comillas. Molaría que pelease con Brook, a ver qué pasa, a ver si es capaz de cortar su alma y matarle tal y como dices tú, o como ya está muerto no puede matarle. Me mola mucho todo lo que has expresado, de que sea inmortal durante esa fase, que aún así esa fase sea peligrosa si se utiliza prolongadamente y bueno, una Akumu no Mi bastante ingeniosa que me ha gustado muchísimo. No sé si podría aparecer en One Piece, al ser un tema un poco oscuro, imagino que por poder podría ser. Con los protagonistas hay un esqueleto, así que no creo que una parca de demasiado miedo a los japoneses y podría aparecer en One Piece. Lo vamos a dejar en un 8,5 y me ha gustado bastante. Y nada, un saludo, ramas doradas. Y vamos con la Akumu no Mi de Max Game YouTube. Aquí vamos, por octava vez sigo intentándolo. Pues Nakamas, lo siento mucho a los que lo habéis puesto a la Akumu no Mi en muchas ocasiones y no habéis desaparecido, pero por favor, seguid intentándolo. Yo intento de verdad que salgáis todos, quedarme con las más interesantes, las que más os pueden molar a todos. Aunque no lo creáis, yo me lo en el 99% de vuestros comentarios para hacer el vídeo, pero eso sí, luego no puedo sacarlos a todos. Me quedo con las que más likes tienen y más os pueden gustar a vosotros para hacer interesante el vídeo y que os llame más la atención a vosotros y dadlas a conocer. Y si no, sería un vídeo de 8 horas hablando de todas las Akumu no Mi y bueno, yo me quedaría sin garganta, pero bueno. Que lo sigáis intentando, que yo intento sacarlos a todos siempre en Akamas. Aviso mucho texto. Para crear esta Akumu no Mi he pensado en una fase de despertar un poco diferente, espero que os guste. Hakai Hakai no Mi, fruta de destrucción-destrucción, tipo para mecia especial. Poderes. Esta Akumu no Mi podría crear un número limitado de armas con la energía de la destrucción o incluso atacar con esta misma, imbuyéndola en alguna parte del cuerpo como si fuera Hakai de armadura. Despertar. El usuario puede transportar al enemigo y a sí mismo un espacio completamente oscuro, donde el usuario se convertiría en una especie de logia. Solo que no sería intocable, sino que podría hacer como Katakuri, o sea, poder modificar parte de su cuerpo para esquivar los ataques. Este al mismo tiempo podría teletransportarse dentro de este espacio, aunque no serían distancias demasiado grandes. Despertar mejorado. El usuario podría atacar a distancia creando una especie de bala con la que dañar a sus oponentes y destruir o hacer desaparecer todo lo que toque. Debilidad. Si el usuario se excede usando el poder de su Akumu no Mi y no lo controla, podría llegar a destruirse a sí mismo, de forma interna al no poder aguantar el poder que tiene. Con esto me refiero a que si usa el despertar o alguna faceta potente en su fruta durante un periodo de tiempo elevado, de 3 a 6 minutos, podría llegar a sufrir daños muy graves. Un saludo Lufi no Mi, me encantan tus vídeos. Pues muchas gracias MaxGameYouTube por dejar tu Akumu no Mi, por insistir aunque sean 8 veces, por fin has salido, lo siento si has tardado demasiado en salir. Y aquí la tenéis Nakamas, la fruta de la destrucción, Hakai Hakai no Mi, sería una paramecia especial. Tal y como dice Nakama, pues podría utilizarse como por ejemplo Hakai Armadura, con una energía que recorre tu cuerpo, como una armadura invisible también. Y lo único que te puede echar en cara a Nakama es que creo que es un poco compleja de explicar, creo que está guay, está muy interesante la Konomi obviamente, pero creo que es un poco compleja de entender, o tiene habilidades demasiado diferentes entre sí con lo que es el poder original, por así decirlo, el concepto original. Aún así yo no soy nadie para criticarla, simplemente es mi opinión, me parece muy interesante y muchas gracias por salir en el vídeo. Y vamos con la última, un saludo MaxGameYouTube. Y la última sería esta que es Owo Di Suzuya, que tu nombre es más complejo de la Konomi y vamos a verla y vamos a ver por qué tiene tantos likes y aparece en el vídeo. La fruta Mesa Mesa no Mi, que en realidad no te has molestado ni en buscar la traducción de mesa en japonés, o sea, ¿para qué? Mesa Mesa no Mi que suena inútil y lo es, pero la crearía para este típico villano de relleno que a nadie le interesa. No lo sé, sería cómico y gracioso o trocaría la habilidad de transformarse en mesa como su nombre indica, nada más. Y Nakama, igual que a veces ponga alguna Konomi que ponéis de broma, esta tenía que ponerla obligatoriamente porque es muy graciosa. Me imagino un enemigo que de verdad que vaya Zoro detrás de él para atacarle, entra en una habitación Zoro con todo su descontrol de que se pierde por todo, no tiene orientación, llega y no ve al enemigo y de repente tiene una mesa al lado súper extraña y es ese usuario que se ha transformado en mesa y tiene una Konomi inútil. Y lo vi en una situación pero tan 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 ridícula y que podría quedar graciosa entre One Piece, que me creo que aparezca en la serie, en una película, en un relleno, no en la trama principal que obviamente se está poniendo más seria, pero sí que me lo imagino que Oda la ponga en cualquier momento en un relleno o nueva película de relleno o lo que sea. En una película o lo que sea, en un personaje de relleno, como dices tú, un villano que no valga mucho. Así que de verdad que me lo creo. Por cierto, no he dicho la nota de la anterior fruta, yo la dejaría en un 7 y medio por lo que he dicho de que me parece interesante pero un poco compleja de explicar. Y esta, eso es que esta la pondría un 10 de verdad, creo que nunca he puesto un 10. No vamos a poner un 10 obviamente porque es más de broma pero un 7 y medio también o un 7 se merece. Por la gracia y tal, me lo imagino graciosa y tal. Y lo veo hasta posible así que muchas gracias. Owo Di Suzuya, que es más complejo tu nombre que tu Akumonomi, pero muchas gracias. Y nada Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo. Espero que os haya encantado estas nuevas Akumonomi creadas por vosotros, la número 9. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejar en comentarios nuevas Akumonomi para que yo hable de ellas y se las explica la comunidad y en mi opinión y todo eso, por favor dejad todas en comentarios. Dejad un like en las Akumonomi y los demás que os molen y queréis que aparezcan en los vídeos. Y también podéis dejar vosotros la opinión de las frutas que aparecen en el vídeo diciendo, ah pues la fruta de esta Nakama me parece muy interesante, muchas gracias por haberla escrito, os deis las gracias entre vosotros. Lo típico vamos, hacer una gran comunidad de One Piece que es lo que nos merecemos. Y nada, también lo más importante, deja un buen like en este vídeo si quieres más de este tipo. Por aquí a la derecha te voy a dejar un vídeo que te va a encantar, estoy seguro de ello. Y por aquí a la izquierda te dejo el botón de suscribirte para que te unas en mi tripulación y llegamos a los 100.000 Nakamas. Además, si te suscribes desde este botón suena un sonido muy característico de One Piece, a ver si eres capaz de reconocerlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.